Ingresamos en la genética de la música ADN Music Y estudiamos su historia en la escuela del rock ADN Music Era la década de los 50 El año de 1954 La juventud rebelde buscaba identificarse en el reflejo de algún género musical Y lo encontró en el sonido simple de una guitarra, bajo y batería La inspiración en un compás de cuatro cuartos es el mismo que generaría aceptación Rompiendo lo que hasta ese entonces se consideraba Establecido El rock and roll llegaría para quedarse Y provocaría en sus fans devoción de culto Liderados por el carismático Elvis Presley A quien se le atribuye la creación dentro del género Con la canción That's All Right Mama Que según la revista Rolling Stones es la primera canción de rock and roll de la historia Sin embargo, otros investigadores del tema aseguran que la primera canción fue Fat Man The Fast Domino El rock and roll de la historia Shoulda heard you're locked out jail Un ладно que se lo atribuye en sus fans, no porque ahora no porque no porque no porque no porque ya no es lo que ya no porque ya no porque ya no cuermo Estable follow-se a la primera canción por ejemplo Amidoוב El rock and roll llegaría para quedarse Y provocaría en sus fans devoción de culto Liderados por el carismático Elvis Presley A quien se le atribuye la creación dentro del género Con la canción That's Alright Mama Que según la revista Rolling Stones es la primera canción de rock and roll de la historia Sin embargo otros investigadores del tema aseguran que la primera canción fue Fat Man de Fast Domino